Una noche descubrí que si Dios no hay esperanza el camino de la vida, aunque el camino de la vida es vivir con su palabra Agarope, le sigo con mi caballo Agarope, con mi caballito blanco Agarope, le sigo con mi caballo Agarope, le sigo con mi caballo Agarope, con mi caballito blanco A donde le sigo con mi caballo Siempre que me preguntaron Donde se encuentra el amor El amor no es de este mundo El amor no es de este mundo El amor viene de Dios A la López le sigo con mi caballo A la López con mi caballito blanco A la López le sigo con mi caballo A la López le sigo con mi caballo A la López con mi caballito blanco Argalope, te sigo con mi caballo Argalope, te sigo con mi caballo Argalope, con mi caballito blanco Argalope, te sigo con mi caballo